La gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Llegada la hora de pasar de este mundo a su Padre Jesús se santó a la mesa con los apóstoles y les dijo He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes Antes de mi pasión Porque les aseguro que ya no comeré más Hasta que llegue su pleno cumplimiento en el Reino de Dios Y tomando una copa dio gracias y dijo Tomen y beban y compartanla entre ustedes Porque les aseguro que desde ahora no beberé más Del fruto de la vid hasta que llegue al Reino de Dios Luego tomó pan, dio gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo Esta copa es la alianza sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Al igual que Cristo sacerdote En el contexto de la última cena Nosotros cada día ojalá Tengamos tal anhelo de compartir con Jesús Tal ansia de alimentarnos de Él Tal deseo de vivir en la comunidad eucarística Que podamos decir como el Maestro He deseado ardientemente participar de esta cena Y ciertamente que en el tiempo de pandemia Este anhelo ha crecido mucho más Quizás ante la privación de la posibilidad De compartir eucarístico Ha crecido y se ha desplegado Una mayor madurez Y un más grande anhelo por vivir plenamente De modo presencial y activo Reunido físicamente unos con otros La cena del Señor Que era el propio Jesús sacerdote Que esta madurez eucarística No sea flor de un día Que podamos compartir vivamente Con gran entusiasmo y devoción eucarística Cuando podamos volver a encontrarnos masivamente En torno a la cena del Señor Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Jesús sacerdote Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo